de la semana. Seguimos en Política al Política al con CACA, CACU noventa y cuatro punto cinco y de último minuto media, gracias por continuar con nosotros. ¿Qué? Dios mío, brieta música, aquí estamos, Ángeli Moreno, Gabriel del Goto, y este servidor, Hansel García, trabajando para todos ustedes. Compañeros, ustedes saben que hay una tendencia en el mundo de reducir las jornadas laboral. Como una manera, incluso de hacer más productivo al trabajador, al colaborador, por el hecho de que ya las famosas ocho horas, diez horas, estudios han demostrado que en vez de garantizar una mayor productividad del empleado, del colaborador, lo que hace es que disminuye su potencial, termina cansándose, termina aburriéndose, termina haciendo una desconexión emocional del trabajo, y todo eso afecta. Por eso, especialistas han buscado la manera, incluso de establecer lo que se han llamado un salario emocional, para que el ambiente laboral sea mejor, más llevadero. Dentro de esa búsqueda y búsqueda, ha surgido la idea de reducir jornadas. De hecho, países, países europeos, en su gran mayoría, ya lo han hecho latino, tenemos como dos, creo que Ecuador bajó algunas horas laborables. Tengo que actualizar la lista. Pues resulta que ayer le hicieron una entrevista en el listín diario al ministro de trabajo, Luis Miguel de Camps, García, por demás. El señor Luis Miguel de Camps dice que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Trabajo, está buscando la manera de estudiar una reducción de la jornada laboral. Y que para esto, se va a hacer un plan piloto, de manera opcional. Que las empresas, de manera opcional, repito, se sumen al experimento de bajar, ya sea Ángel y Moreno, los días laborables, en vez de cinco, de lunes a viernes, que sean cuatro. O sea, de lunes, sería de, a, a tal jueves. O reducir, en vez de ocho horas, a seis, o a cuatro. ¿Usted qué opina? Porque también quiero que la audiencia converse con nosotros al ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro. Ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro. Si usted estaría de acuerdo con la reducción de una jornada laboral en el país. Diga Gabriel. Inevitablemente nos toca hablar un poquito en este momento de las inteligencias artificiales que son. Buen punto. En gran medida lo que nos darán esta posibilidad. Por eso que tú eras el mejor de aquí. Miren, señores, no, no, hombre. Miren, señores, nosotros ahora mismo como humanidad nos estamos enfrentando a un terreno totalmente desconocido. Es lo que se conoce en el argot científico, en el argot tecnológico, como la singularidad. Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué la singularidad? Bueno, porque Ángel, ¿usted sabía lo que era la singularidad? ¿Cuál? ¿De que eso existía? Sí. La singularidad es algo que nunca ha pasado. Ah, ok. Bueno, en estos momentos, señores, chat GPT cuatro asimila conversaciones complejas de índole abstracta. Cuando hablamos de índole abstracta nos referimos a cosas como que no son tangibles, como el amor, como las emociones. Hace solamente un año atrás, chat GPT, tú lo podías confundir muy fácilmente, con cualquier acertijo, con cualquier pregunta trampa. Ya hoy chat GPT sabe discernir sobre esto. Y hay algo muy interesante. Hace algunas semanas yo hablaba aquí de que Elon Musk había pedido que se frenase el código fuente de chat GPT porque no entendíamos hacia dónde iba esto. Descubrimos hace muy poco que lo que en realidad pasaba es que Elon Musk se quedó atrás a nivel de chat GPT y quería adelantarse, ya que él mismo ha lanzado un motor de inteligencia artificial. Pero, ¿qué es lo que está pasando realmente? Bueno, las inteligencias artificiales en estos momentos es un código, se llama Open AI, Open AI, es decir, inteligencia artificial abierta. Abierta porque ella misma puede adquirir conocimientos. Ya está pasando en este mismo momento. Mira, los chinos tiraron un motor hace semana y media. Ese motor solamente estaba codificado para el chino, para el mandarín chino, para ese lenguaje. Por cuenta propia, ese motor de inteligencia artificial decidió que necesitaba aprender otros idiomas. Ya ese motor habla inglés, habla castellano, habla alemán. Es decir, seleccionó los idiomas más hablados del mundo, pero nadie le dijo que lo hiciera. Lo hizo solo. La singularidad se produce en el sentido de que muy pronto las inteligencias artificiales no es que van a ser más inteligentes que nosotros. Vamos a tener cuidado con el término. Inteligencia en los humanos como la conocemos tal cual, significa que tú puedes tomar algo abstracto y transformarlo en otra cosa. Y de ahí surge básicamente la gran magia del ser humano. El ser humano no es perfecto. Una inteligencia artificial recuerda todo tal cual lo aprendió de manera absolutamente perfecta. Son algoritmos, son matemáticas. Ya me lo decía Randy Leonardo, mi profesor de matemáticas de primaria. Él decía... ¿Tú recuerdas tu profesor de matemáticas de primaria? Sí, porque me impactó profundamente. Es un tipo brillante. Si alguno yo no recuerdo, él es matemática. Fue un tipo brillante que... y fue posiblemente de los muy pocos profesores que... de los cuales yo genuinamente siento que aprendí algo. Ah, yo tengo un recuerdo. Yo tengo un recuerdo del mío. Me encontré un chivo. Ay, mi madre. A mí me encontraron de... Pero en fin. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que... Randy me decía, si Dios hablase algún idioma serían las matemáticas. Porque es lo más cercano que tenemos a ser perfectos. Y de hecho, el chat... Tanto las inteligencias artificiales funcionan a través de matemáticas. Son algoritmos. Ok. Son... Son... Son lenguajes binarios. Interesantísimo. En... En este... Ok. Sí. Eh... ¿A qué vamos con esto? Sí. Bueno, señores, esto modificará. No somos... No es la inteligencia artificial la que se va a adaptar a nosotros. Seremos nosotros como humanidad quienes tendremos que adaptarnos a la inteligencia artificial. Así es. Esto implica. La educación, ya la educación no va a ser igual. Ya de aquí para adelante, lo que se les tiene que enseñar a los muchachos es a pensar críticamente, a tener un pensamiento libre que todo... Esos muchachos que buscan la quinta pato al gato son los que mejor preparados están precisamente para este nuevo mundo que se nos abre ahora. Las inteligencias artificiales sustituirán muchísimos trabajos. Los primeros trabajos que caerán, según lo veo yo, y en este país se da mucho, son los call centers. Ya hay motores de lenguajes que pueden producir a todo nivel y con una mayor velocidad la asistencia que producen precisamente esas personas que trabajan en call center. El modelo en que se educa la gente también deberá cambiar. Y precisamente tomando en cuenta esto, lo más justo sería en estos momentos que se empiece a liberar al humano de esos trabajos mecánicos y se concentre a la humanidad a trabajos más bien creativos basados en, bueno, en esa inteligencia abstracta que es lo único que no podrán tener nunca las inteligencias artificiales, porque precisamente esos fallos en tu memoria, en la mía, en nuestros recuerdos y precisamente esa esa reconstrucción que hace la mente humana ante esas lagunas es donde está el gran arte, a lo que nosotros llamamos alma humana, que es lo único que quizá ya no tengan. Dentro ya hay robots que aplican inteligencia artificial y cuando tú mezclas una cosa con la otra, lo que te resulta, ya estamos, esto ya no es terreno de ciencia ficción, Hamlet, esto ya se está dando, ya vimos como el presidente Leónel Fernández fue por lana y salió trasquilado ante una, ante un robot con inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Dentro de muy pocos años, todos estos avances de lo que yo le estoy hablando, señores, se han dado en los últimos dos años, dos años no son nada. El cambio cultural, el cambio de vida que nos otorgarán las inteligencias artificiales que es desconocido, todos los escenarios son teóricos porque es imposible prever qué puede pasar porque estamos ante una revolución que es que la humanidad nunca había visto algo igual. Así es. Estamos teniendo en, mira, ya de hecho que tú tengas un celular de esto, un celular inteligente, un iPhone, un Samsung, lo que sea, ya te vuelve un superhumano. ¿Por qué? Porque esto te permite conectarte con todo, en cualquier momento, estar geolocalizado, llamar a otra persona del otro lado del mundo, realizar cálculos complejos que la mente humana no permitiría en otras condiciones. La inteligencia artificial, ahora mismo, el gran sueño, el ideal hacia donde nos dirigimos, es que la inteligencia artificial se dedique a hacer nuestro trabajo y libere al ser humano del trabajo mecánico y solamente seamos nosotros creadores, digamos, de ideas abstractas hacia dónde ve el futuro. Hay otros escenarios que no son tan halagüeños, esa es la realidad, pero señoras, señores, la inteligencia artificial no tiene control de nada, se liberó sola. Así es, miren, luego de esa oportuna ponencia de Gabriel del Goto, que lo que ha motivado es el tema de la discusión sobre la reducción de una jornada laboral. Sería maravilloso. Esa es la tendencia del mundo y aquí se están haciendo estudios. Voy a leer los dos párrafos que surgió de la conversación con el ministro de trabajo. Unos hablan de medio tiempo, otros de cuatro horas a la semana, entre otro planteamiento sobre los cuales el ministerio de trabajo precisa que bajo esa premisa se está en la búsqueda de la medición de una métrica para el plan piloto. ¿Qué será en una etapa inicial? Levantar la data y en el otro convocar a las empresas que si quieran sumar. Me gustaría saber a la opinión de la gente, ¿qué usted opina sobre una reducción de la jornada laboral en el país? Ya sea de cinco a cuatro días a la semana o de ocho horas que como la tenemos a seis o a cuatro. Ocho cero nueve dos veintiuno nueve cuatro nueve cuatro ocho cero nueve dos. Tengo entendido que los veintiuno países escandinavos ya se está ya se está aplicando. Sí, claro. Hansel, creo que Noruega redujo su su jornada laboral de cinco días a solamente cuatro días. Están estudiando ahora que sea solamente de tres días los mismos salarios, los mismos beneficios. Se metan abajo. No, no, hermano, yo creo en esto. Yo creo que el ser humano debería estar haciendo arte, soñando con un mundo mejor, soñando con dar más prosperidad a la gente. No es tu tiempo libre, no es tiempo de vagancia. Eso nos ha querido hacer creer el sistema del hiperrendimiento en el cual estamos viviendo. El tiempo libre es no es libre del todo, es tiempo de creación, es tiempo de autorrealización. Ya es hora que la humanidad empiece a soñar y a pensar cómo vamos a expandirnos por otros lugares de, bueno, del universo. ¿Para qué se están haciendo estas exploraciones? Estas inteligencias artificiales vienen también a sustituirnos a muchos niveles. Mira, por ejemplo, hace dos semanas estuve conversando con un amigo, la CGP, que son las aduanas de Estados Unidos, ya están aplicando inteligencia artificial en el aforo de lo que entra y sale de ese país. Por lo cual, la interacción humana en este momento pasó de ser que son los seres humanos que revisan la mercancía, que entran y salen a esos países. Ahora el ser humano simplemente supervisa que lo que haya notado ahí, la inteligencia artificial, sea correcto. Es decir, ese antiguo aforador ahora simplemente es un supervisor de esa inteligencia artificial. Yo no creo que el tiempo libre sea tiempo de vagancia. Yo creo que ese tiempo que que tendrás para para tu disfrute es tiempo para que nosotros nos replanteemos nuestro nuestro estilo de vida, nuestra conducta hacia la vida y lo que representa ser humano y nos dediquemos a las artes, al desarrollo científico, al desarrollo de nuestras democracias, a que la gente esté mejor representada, mejor proveída. Yo sí veo, yo sí veo genuinamente como algo muy oportuno y necesario que se reduzcan las jornadas laborales, sobre todo porque se puede, pero que con ellas venga también una mejor repartición de las riquezas, que los seres humanos tengan la posibilidad de disfrutar una vida con plenitud y que el trabajo no se transforme en un estrés que consuma tu vida, sino en una oportunidad para desarrollarte mejor como individuo. totalmente de acuerdo con esto. ¿Qué opina, señorita Moreno? Yo la verdad quisiera cambiar a otro tema porque dos temas, uno que tú hablaste anteriormente, Hanser, y otro que tengo. Lo primero es de la joven del censo. Esa joven del censo a mí me indigna mucho que esta joven después de que salimos de noviembre, que hicimos el censo, ya van siete meses, todavía haya personas que no hayan cobrado. ¿Qué pasa? La mayoría de esas personas que trabajaron en el censo, yo les voy una apuesta, que ya ese dinero que se iban a ganar en el censo ya lo tenían comprometido porque habían cogido por, incluso para el pasaje, para poder trasladarse a las diferentes áreas para poder hacer el trabajo. Cónchale, y es penoso que esta persona tenga que tirar su dignidad por el suelo, arrodillándose en una institución para que le paguen el dinero por el que ella trabajó. Y tú ves esto, y yo veía dos noticias, veía esta, y al lado estaba la noticia de que dos ediles en Gato Mayor, uno de ellos del PRD y una del PRM, tienen desde que se ganó la campaña en el 2020, siendo regidores, pero viviendo en Estados Unidos. Esos dos ediles, que para mí deben de ser expulsados del partido, deben ser del PRM. Pero expulsados ya. Del PRM ella y él del PRD, y se pasó al PRM. ¿Qué pasa? Eso no son ediles, eso son dos ladrones. En el caso de ella, ella vive en Estados Unidos, y ahora como se está activando la campaña electoral, vino para acá, para hacer campaña electoral, pero el tema que tienen es que ella mientras se va, el esposo se queda aquí como que representándola, haciendo campaña por ella. Mientras, ella vive en Estados Unidos. El otro, que se fue en el 2021, unos meses después de haber ganado las elecciones, él se fue en el año 2021 y se fue supuestamente de que hacer un curso, pero el curso no ha terminado, no va a terminar, y jamás ha vuelto. Pero es que por respeto a la misma posición, renuncie. Entonces, ¿qué pasa, Hansel? Que no solamente cobran los 50 mil pesos que lleva el puesto, sino que por cada sesión que hace ese consejo de regidores de acto mayor, a ellos le pagan una dieta de 10 mil pesos, la cual la escena han estado pagando todo este tiempo. Y tú pones las dos cosas en una balanza. Esta joven que trabajó para el censo y que tiene siete meses sin que le paguen, y estos dos vividores del diablo que tienen todos los, todos estos meses cobrando el dinero, por el cual no han trabajado. Eso es lo que le da a uno es pena, asco y vergüenza. Vergüenza. Por otro lado, veo que el pelotero Johnny Cueto hace dos días colgó un video en sus redes sociales que yo no sé cómo no se ha hecho más viral. Ese video de Johnny Cueto, las redes sociales, Johnny Cueto es un pelotero, pero es que. De cátedra, profesora. Yo le voy a dar una trompada a Gabriel, porque en este pueblo usted puede llevar a hablar de todo, pero no conocer a su pelotero. El nombre, aunque sea, tú sabes que es pelotero. Ay, perdóname, mi amor, si me da un par de destacamentos, porque hay que conocer a los peloteros. En la constitución tiene que estar eso. Nosotros nos quedamos en David Ortiz. Claro que nos quedamos en David Ortiz y en Pedro, que me parece. Una vergüenza para los dominicanos, un hombre que no se sepa un nombre de un pelotero dominicano. No tanto así, compañera. El pelotero, ¿cómo que no es tanto así? Tú cómo que no te sabes el de alguno. No, no, yo manejo 10 o 12. Ay, Dios mío. Pero yo me sé hasta lo que ya no están. Sí, pero ¿tú crees que todo el mundo tiene el tiempo que tú tienes, Ángel? Está viendo Jueguitos Peloteros. No, no, no. Tenemos que admitir que Ángel es una mujer muy versátil. No, no, no. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dicen versátil? Sí. Miren, yo ni cuento cuánto colgó un video en sus redes sociales. Ustedes pueden tener acceso a ellos. Si no, entrar a la mía para que los vean en Angeli Moreno RD. En mi Instagram lo puse. Ajá. Donde se ve como una patrulla de policía va en un carril de noche y se pasa inmediatamente como hacer un rebase, pero tú piensas que es hacer un rebase, pero se está yendo al otro lado del carril. ¿Qué sucede? La patrulla de la policía se percató de que estaban haciendo una carrera clandestina. Y lo que dijo la patrulla es, bueno, vamos a parar a estos muchachos que están haciendo carrera. Se pasan al carril donde vienen los muchachos que están haciendo carrera de motores y lo esperan frente a frente para que se mate chocando contra la contra la patrulla de policía. El joven de 17 años que es sobrino de Johnny Cueto o era sobrino de Johnny Cueto falleció al instante. Entonces, Hansen, tú ayer le estabas defendiendo a los policías. No, ¿cómo defendiendo? No, mira, hay otra acción brutesca de la policía. Eso es un asesinato. Problema, problema, las carreras nocturnas. Solución, vamos a parquearle adelante la guagua y frenar adelante de ellos para que se mate con nosotros. Eso se llama asesinato. No, no, brutesca. Por eso que yo te decía ayer, Hansel, y espero que haya oyentes de los que estaban ayer llamando. Que me apoyaron todos. Que lo apoyaron, que llamen ahora y le digan, ¿cómo se llama entonces esto? Porque Hansel decía ayer que el chico que prendió la goma en la... Esas son cosas diferentes, pero son las mismas acciones de la policía. Esas son cosas diferentes. Hansel decía que el chico que prendió la goma en la huelga, que no estaba haciendo más nada que prender una goma, con eso él no iba a matar a nadie, pero estaba obstruyendo el tránsito. La policía estuvo bien que le tirara un tiro de lejos en la pierna para que deje de prender la goma. Entonces, si esa acción de la policía fue buena, esta también es buena, hay una carrera de tránsito, vamos a tirarle el vehículo encima al que viene a toda velocidad para que choque con nosotros y ahí terminamos no solamente con la carrera, sino con su vida y su descendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!